¿Por qué no usas camisa? Trabajo medio tiempo en Abercrombie & Fitch. Siempre son las mismas preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? En verdad eres pelirroja. ¡Qué sexy es eso! Tengo un antojo muy grave. Y creo que sabes lo que quiero comer. ¿Chetos? ¡Claro que sí! Gracias, loco. Ya me caíste bien. ¿Antoine? ¿Qué? La sangre. Ah, claro, perdón. ¿Sabes quiénes somos o no? Sí. ¡Son los Black Eyed Peas! Por favor, ¿otra vez? ¿Por qué todos creen que somos los Black Eyed Peas? De ella lo entiendo. Lo entiendo. Es idéntica a Fergie. Y él se parece a Will I Am. Pero, santo Dios, ni siquiera hay un blanco en la banda. ¡Aaah!